Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la Copa Verano 2024, Coquimbo Unido recibirá a la Universidad de Chile. Los azules llegan a este partido luego de vencer 3 a 1 a la Universidad Católica. Los dirigidos por Gustavo Álvarez iniciaron perdiendo con la anotación de César Pinares a los 26 minutos del primer tiempo. Sin embargo a los 36 Maximiliano Guerrero puso el empate para la U y luego Leandro Fernández dio vuelta el marcador antes de irse al descanso. Ya en la segunda etapa Fernández volvió a anotar para su equipo dándole la segunda victoria de la pretemporada del romántico viajero. Mientras los piratas vienen de perder por la cuenta mínima contra los cruzados en el estreno de la Copa Verano. Este compromiso está programado para el día martes 30 de enero a las 8 de la noche hora de Chile. Omar Melo anunció su retiro profesional a los 36 años. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales donde también se tomó tiempo de escribir unas líneas para Sporting Cristal. Cabe resaltar que con la camisa celeste Omar Melo jugó 205 partidos a lo largo de 5 temporadas. Además anotó 13 goles, brindó 11 asistencias y logró 2 títulos. Una Liga 1 y una Copa Bicentenario. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.